Bien, continuamos en Sálvese Quien Pueda. Les cuento a la gente de por qué estamos todos hablando de la vez, porque apareció Lauro Almaceda con esos pororó famosos de ahora de diferentes gustos. Saborizados. Saborizados y va a hablar Lauro en 45 minutos. Hablamos y nos vamos a comer panchocla. ¿Cómo andas, Lauro, querido? Muy bien. ¿Qué lo trae? No les escribí para venir ni nada. Lo dejamos ahí al lado, en el lugar de Agustín. No, usted cae, usted cae aquí. Usted cae ahí y nosotros comemos. Siempre es bienvenido. Encima trae comida, o sea. Siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido. ¿Qué nos trajo hoy? Porque no lo veo con ningún libro. Pobre Yeras quiso tirar la galletita esa sin gusto de él. Van a morir ahí. Aparte, la forma ya es lamentable. Lauro. Traje 50 palos. De Pau Donés. De Pau Donés. Sí, el cantante de Jarabe Palo. Sí, sí. De la banda española. Este, basado en su vida, biografía. Sí, unas memorias de él. Falleció. Falleció, sí, sí, sí. Tuvo el cáncer. Ah, el 2020. De cáncer, sí, sí. Exacto, sí. Creo que tenía, no llegaba a 60, me parece. Ah, era. Se murió a los 52. Sí, sí, sí. El cantante de Jarabe. ¿Por qué sabe todo eso? De Jarabe. De Jarabe, no, porque leí la noticia. ¡Maldito, no! Leí la noticia, pero no me acordaba el nombre, que era él. ¿Y qué cuenta el hombre? A mí me gustó mucho el libro. El libro, en una salvedad, lo hizo mientras estaba causando la enfermedad. Sí, antes, antes. Ah. Lo hizo. Lo convencieron para que lo escribiera, porque era disléxico. Ah, mirá. Me dijeron, contá tu historia, escribí, lo convencieron, y mientras lo estaba escribiendo, bueno, se entera el diagnóstico. Le veía, 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 le veía caro. En el medio de eso, igual, cálculo que el libro tomó. Pero de todas maneras, digamos, él tiene un mensaje, ¿no? Pero ya vivía su vida de esa manera. Ajá. Él dice que... ¿Cómo era? ¿El mensaje? No, no, ¿cómo vivía su vida? Él dice que vivía muy rápido, y ya en los 40 es la mejor década. Él lo escribe el libro a los 49, y a los dos meses de... O sea, empieza antes, a los dos meses de cumplir con el 49 le diagnostican cáncer. Ah. Un cáncer muy potente. Porque tenía muchos tumores, sí. O sea, él sabía que iba a vivir con el cáncer toda la vida. Y él... O el resto de su vida, mejor. Eso, lo que le quedara, ¿no? Claro. Y bueno... Es catalán, ¿no? Sí. Y dice que los 40 ya los vivió distintos. Más... El mensaje de él es vivir con plenitud del presente. Disfrutar la vida, la amistad, el amor, las pequeñas cosas. Estar muy en el presente. Eso es lo que te da el día. Pero él ya vivía de esa forma, decís vos. Él ya vivía... En los 40 empezó a vivir de esa forma. Creo que es el primer, aparte... No sé, la primera herramienta para vencer a la ansiedad. Tratar de estar parado disfrutando lo que hacé ahora. El hoy. Al menos lo que me digo todos los días, ¿no? Disfrutá, disfrutá, disfrutá. Él decía que estaba todo el tiempo haciendo planes y mientras estaba viviendo, estaba haciendo planes. Y se daba cuenta del presente mucho tiempo después. Es verdad. Cuando ya había pasado. De lo que había vivido. Sí. Y a veces sí. Vivimos así. Todos vivimos un poco así. Sí, re. De hecho, unos días antes de que le diagnosticaran cáncer, él estaba en la montaña y durmía en una camionetita, como una van, que se la hizo... Ah, qué hippie. Sí, 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 pero era feliz. Iba a la montaña y bueno, en uno de los capítulos dice, estoy en la montaña, te cuenta el día, un diario del día. Y es espectacular lo que cuenta. Yo dije, bueno, esto lo hizo después de la enfermedad. O sea, no, dice, al día siguiente o a los dos días me diagnosticaron la enfermedad. Mirá vos. Y se lo tomó, siguió de la misma manera, digamos. Sí. Era, tenía muchos tumores, lo operaron, le hicieron quimia, zafó, pero bueno. Es que eso es una bomba, mono, lo que trajiste. Salado. Por el amor de Dios, qué rico que es. Todos, todos. No, este también, pero aquel es increíble. Es increíble. Salado este, el salado. Terrible. Haría falta algo. Ocho con el salado. Aparte, me encanta que en el medio de la historia. Sí, sí. Se lo corto para decirle, me encanta la comida. Por favor, con una birra eso. Es disfrutar el presente. Paul quería que disfrutemos la vida. No olvidaba, te estoy disfrutando del pochoclo este día. Las canciones las escribía él, ¿no? Las escribía él. Dice que en jarabe lo bancaban justamente porque escribía las canciones, porque no era muy buen músico. No, no. Porque no tocaba los instrumentos, no era lo suyo. Tenía una manera de cantar bastante original, como ese tono medio cancino ahí que usaba para cantar. Tenía la verdad lo suyo. No sé, bueno, acá en Argentina tuvieron dos, tres éxitos masivos. En España, ¿qué nivel habrán llegado? Calculo que hace una gana. Él dice que nunca tuvo un top 5, una canción top 5, pero siempre estuvo ahí. ¿Cuál era? El beso de la flaca María, ¿no era? El beso de la flaca, yo daría lo que... Ahí está, llegar a ver. Demaso. Hermosa canción. Sí, pero tenía una voz re particular, ¿eh? Muy lindo. Ese tema los catapultó a la fama y estaba en su primer disco. Y fue medio de casualidad. Ellos habían sacado una canción, su primera canción, ni siquiera tenían grabado el demo y se fueron a Cuba a hacer un video de esa canción. Surcos. No, 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 no. Se fueron a Cuba. ¿Qué guapo? No, pero habla de cómo era. ¿Te salió el facho? No, bueno, pero no, ¿a dónde? Si no, tú sabes que estamos simpatizando con eso. Pero, bueno, luego se metía en el entredito. Siga, siga. Siga, siga. Había un festival de cine o algo así y un director les pagó, estaba barato ir. Les pagó ocho pasajes y dijeron, vamos a hacerlo en la playa de allá. Vamos a hacerlo allá. Perfecto. Cuando estaban buscando modelo para el video de ese demo. ¿En Cuba? Sí, en Cuba estaban en un, ¿cómo le dice él? Bueno, un bolichito ponele. Y dice que entró la flaca que los deslumbró. ¿Qué era esa? Y, bueno, se fue y todos seguían, estaban buscando modelo y todos pensaban en esa mujer. Dice que fueron todos los días al chiringuito. Ah, sí, chiringuito. A buscar eso, chiringuito, te iba a decir. Era la hija de Fidel Castro. ¿Era alguien conocido o no? No, no, no era nadie conocido. La flaca. Y, bueno, nada, resulta que la encuentran, la invitan, le dicen enseguida que sí. Y esta chica dormía con una de las asistentes. Digamos, en la habitación de las asistentes. Y se tuvo que mudar a la habitación de él porque se enamoró del asistente. Y dice que, bueno, era como, era platónico. Él se enamoró de ella. Sí. No podía dejar de pensar en ella. Es tipo película, cuando el último día que se fueron, el día anterior le dice, yo no me puedo ir sin darte un beso. Ella estaba acostada en la cama y le dice, bueno, vení, vení, Pablito, vení al lado mío. Y dice que se despierta al día siguiente con la ropa puesta. Dice que era tal la emoción que cayó fundido. No pasó nada. En mi idioma se llama hacerse los pantalones. Pero bueno, se hizo un poquito de cajona. Lo banco. Lo bancamos. No, no, manteja que no. Bueno, bueno. ¿Está bien o no? Está bien, es poético. Sí, es poético. Como alguien que se ha hecho caca a los pantalones alguna vez. Después si llegamos a hablar de Cher, que no sé si vamos a llegar hoy, pero si no parece más bien. Ella habla mucho de una mina que iba muy al frente. Sí. Ella dice, de 10 tipos no es que me cagaba. Y el que no se cagaba era casado o era, iba al frente. Pero bueno, quizá hay algo de eso, de lo que dice él. Sí, sí, sí. Bueno, al día siguiente cuando se están despidiendo, él se despierta en ese momento, la ve dormida y escribe lo que hoy es la canción, claro. Se están despidiendo en el aeropuerto y le da el sobre y le dice, cuando me vaya, abríle. Y bueno, esa es la canción. A mí me gusta mucho el otro, el Depende también más un temazo. Depende, un temazo también, claro. Ese es un temazo. Porque parece que decías, qué pavada la letra, pero una letra preciosa e increíblemente profunda lo que dice. Sí, sí, claro. Si bien es repetitivo y todo, pero es genial la letra lo que dice. Eso que tú me das, que se lo escriba la hija, me gusta mucho. Hay una parte de la canción que habla de un amigo y eso, pero en realidad se la escribió la hija. Muy buena canción. Bueno, a mi esposa que le gusta la banda, y creo que yo llegué al libro porque a mi esposa le gusta la banda, no le gustó. Yo le contaba... ¿No le gustó? ¿No le gustó el libro? Le cagó la magia de lo que por ahí imaginaba. Yo le contaba y le interesaba, y el otro día fui más a Buenos Aires, y le puse el audiolibro. Y dice, no, iba adelantando. Y dije, ¿dónde viene la parte interesante? Pero quizás porque es un poco triste también, algunas cosas de cuenta, por el hecho de la enfermedad, porque se fue. Sí, no sé qué esperaba. Capaz, como es una estrella de música. Uno suele endiosar a los ídolos, creo que. Puede ser. Viste, capaz que se imaginó, que no sé. Y se hace su propia historia de cómo le gustaría que haya sido. La personalidad que tiene un montón de cosas. Exacto, sí, y cómo le gustaría que sea, claro, nada que ver. Seguramente. O sea, mirá Michael Jackson, o sea, es decir, me encantaba el músico de la hostia, pero bueno. La imagen de mi hermano no pudiendo cerrar la mano. La cantidad de poronó y diciendo, basta, lo tuve que caer arriba de la mesa. Me lo tira a mi corte, comételo vos, gorda. Claro, nunca escucha. Yo en el aire, Lauro. Bueno, nada. A los 16 años se suicidó su mamá. Ah, está tú. Sí, sí. Y me gustó, esto lo cuento con una pavada que cuenta él, que me gusta. Él dice que la mamá los quiso mucho a los cuatro hijos, les dio mucho amor y se quedó sin amor. Pobre, qué amoroso. Y bueno, hay un capítulo que habla de la mamá. Se quedó sin amor ella porque no rehizo nunca su vida, digamos, amorosa. No, bueno, se le acabó el amor. Se agotó y no pudo seguir. Sí, exacto. Por ahí que falleció joven, digamos. Pero me gustó, yo lo dije mal, pero digamos, está bueno como lo dice, está bien escrito. ¿Se sabe de qué fallece la mamá? Sí, sí, sí. Ah, se suicidó, pero no lo había, pensé que también había sido más. Me gustó mucho. Y después, él, que era el hermano mayor, se queda a cargo de sus hermanos, eran tres varones y una mujer. La mujer la más chica. Y en un capítulo entero habla de la hermana y de lo mal padre, madre, entre gollas que fue. Pero qué obligación que le tocó. Pobre, sí. Sí, tremendo. O sea, 16 años haciéndose cargo de tres pibes. ¿El papá estaba presente igual? El papá estaba presente, pero era un padre. Un papá de antes, digamos. Sí, era un papá de antes. No me molesté, no me molesté que estoy cansado. De hecho, el papá... No se le habrá escapado una lágrima delante de su hijo porque eso era trolo, al toque, claro. El papá quería que, qué sé yo, que sean abogados, escribanos, médicos, profesiones tradicionales y la mamá era todo creatividad. ¿A qué no te le salió músico? Todos salieron artistas. ¡Qué claro, toque! ¡Desde rado! Uno es artista plástico, la hermana hace pastelería, pero tipo como artísticamente. ¡Ay, qué lindo! Todos son artistas. ¡Qué lindo! Y la hermana hizo que, bueno, esta relación que tenía con él hizo que la hermana se fuera de la casa, se fue a una edad temprana y se fue a otro país. De hecho, vive en Londres. Se alejó. Sí, se alejó. Sí, sí, no fue fructífera. Se encontraron en un recital que él fue a dar y ahí le dijo, che, mirá, la verdad fue un desastre como madre, como padre y la hermana le dijo, la verdad que sí. Pero se quiere mucho y tiene una buena, muy buena relación. Igual no entiendo por qué él tenía que ocupar ese rol, pero a ver. Sí, obvio que no. De hecho, el descargo, si no lo perdona la otra, será porque realmente no sé por qué, pero... Sí, sí, sí. ¿Por qué le exigía a tu hermano que sea tu madre? Totalmente. A veces la vida te toca... Ya lo sé, no, no. A veces te cargo y no la hacés muy bien. Sí, sí, sí. O por inmadurez o por enojo. Con 16 años, ¿qué le pretendés a una persona con 16 años? ¿Qué le podés recriminar? Si me decís con 36, ponele, ponele. Bueno, uno de los hermanos a lo mejor lo diablos. A mí sabe lo que me dio la impresión, no de que él como que no la dejó ser, ¿entendés? Por él tratando de ser, de tener un rol que en realidad no le correspondía y tratando de hacer algo bueno por ella. Que no iban para la vida de ella, no sé. Claro. Corte el padre. Por ejemplo. Ponete a estudiar esto y ella quería hacer lo otro. Por ejemplo, sí. Sí, la pasó mal. Sí, no hay duda. Quiso ayudar y ella la pasó mal. Sí, la reprimió. Y se fue a la mierda. La reprimió. Porque se fue a la mierda. Claro. Mirá vos. Pero se perdonaron. Bueno, aprovecho para pedirle disculpas a mis hermanos por ser mal hermano. ¡No! Me reconozco como mal hermano. ¿Cuántos son ustedes? Somos cuatro también. ¿Soy el más grande? Soy el más grande, sí. ¿Este le re pegó? No seas boludo. A mí me tocó un buen hermano. ¿Qué es ser buen hermano? ¡Ay, qué amor! Y eso que me comía la comida, pero me es un buen hermano. No me puedo quejar de mi hermano. Yo siempre le digo, digo, vos lo poco o mucho vivo que sos, me lo deés a mí que me comí. ¡No, no, bueno! Te lo dije a mí. Te hace bullying, boludo. Te dije qué música escuchar, te dije qué libro leer, te dije qué ropa ponerte. No, verdad, verdad. Bueno, bien. Yo siempre se lo dije. Díse. La puso antes que yo. Básicamente. El alumno superó al maestro. Claro, básicamente. Así que... Igual eso no es cierto, pero bueno, no importa. Pero bueno, más o menos. Más o menos. No, no, yo tuve suerte. Yo soy más chico. Sí, aparte lo único que no te supe enseñar fue cómo seducir a alguien. Porque yo lo sabía vos. Sí, claro, no tenía ni idea de cómo era. Así que no se lo exigimos. No fue egoísmo, fue falta de conocimiento. Fue mi actitud. Lo que pasa es que bueno, uno se crió de una manera tradicional también. A ver, yo tiré lejos en este momento de todo lo que es religión y todo eso, pero sin embargo de la manera que me criaron a mí, no sé si estuvo tan mal porque tenía mucho que ver de esa religión. No, no podemos quejar. Por eso digo que más allá de hoy ser ateo o estar en contra de muchas cosas de las religiones, realmente hay un mensaje que bajó. Mi niñez me requedó y que es también lo que tratamos de llevar adelante. Para algo te sirvió, digamos. Sí, sí. Si rescatamos las cosas positivas, digamos. Exacto, exacto. No la parte de que viene el hermano y te... el hermano es marista. Como era el hipólito. Ay, Chico Pardío, siempre vuelve hipólito. Sí, bueno. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Valeria, siempre que ganamos hipólitos es el trauma. ¿Por qué se la vale? No, porque me da un asco. Eran los nenes. ¿Eran los nenes con hipólitos? No, 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 pero a mí me da una... Me voy a morir. Nos fuimos por la rama. Sí. Nos fuimos por la rama. Vuelvo, vuelvo. Volve a Pau Donés. Hay una parte... Hay una anécdota que me gustó, pero por el concepto final. Él dice que va a una ciudad a dar un recital y se encuentra con una que fue su exnovia. Que estaba con... Ya estaba de novia y estaba muy enamorada. Después del recital fueron a cenar con esa chica y la pareja del momento de esa chica. Estaban súper enamorados. Tenían, no sé, mil proyectos, familia, etc. La ex con su nuevo novio. La ex con su nuevo novio. Claro. Y en un momento la chica lo dejan en la casa al novio y se van a tomar algo. Se van al hotel de él, ¿no? A ver, para el novio también. Recapitulemos. Recapitulemos. Gordi, no te bajás a dormir. No, no, me voy a hablar de mi mamá. Dale, boludo. Recapitulemos. Vale, maestro. Tiene el pelo tuyo. Se lo merece por lo que lo borré. Al cantante, al rockero. No, no, llévalo, llévalo a la casa. Ya, no, no. Clarísimo, te la está clavando a la vuelta de tu casa. Pero vos después la traés a casa. ¿Pasó eso? Bueno, pasó lo que... Obviamente. Sí, se amaron locamente. Se amaron locamente. Y él le pregunta... ¡Estoy indignado! Él le pregunta a ella por qué había hecho eso si estaba visiblemente enamorada y estaba muy bien. Y lo voy a leer porque me gustó mucho. A ver, quiero ver la respuesta. Ella le dijo que él era un angelito y que ella era un angelito. Dice... Él dice que a partir de ahí empezó... Que él es un angelito y que empezó... Está para dar amor. Bajá la caña a todo lo que encontró. Está para dar amor. Putita caña. Muy lindo. Tenían ganas de eso. A ver, igual convengamos. Yo, viene mi esposa y me dice... Mirá, ¿viste que yo había estado saliendo con Luciano Pereira? Sí. Ahora viene y me quiere dar. Y bueno, andá, mientras vuelva a criar a la nena. Pero a ver, escucháme... ¿En serio? Ahí sí. Pero Luciano Pereira, ponele. Escucháme una cosa, pero presentado así te digo que sí, pero no ahora que venga... Andá, mi amor, a dormir que nos vamos a tomar un café acá a la vuelta. A mí no me mandá a comer, no me va a participar. Eso, eso. Lo hicieron ir a comer para después culiarse. Vale, boludo. Que no se me vean los cuernos, ¿entendés? Vayan directo, pero no me hagan participar ahí. Andá, cogetelo, pero te... Y te queda una favor. No quiero ver nada. Te queda una favor. Te queda una favor. Matrimillas. Claro, te quedas... Capaz que tenés una chance con Lali Espósito. No dudo, con Lali Espósito puede ser otra, Capaz. Sí, sí, me parece que le gusta... Me parece que no te va a dar bola. Igual me parece que esa dice que le gusta... Va para... Bien. Porque es moda también, me parece. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, está bien. ¿Sí, Feli? Bueno, pero me gustó el concepto, me gustó esa justificación de los angelitos. ¿Se le habrá dicho eso al novio? Después cuando vuelve a la casa, vos sabés que es un angelito. Es un angelito que me angeló. Me clavó la flecha. Sí, 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 sí. Me gustó la oriola. ¡No! Hermoso. Los besos. Dice que a él le gusta dar besos, ser toquetón, cariñoso, afectuoso, no guardarse ningún elogio. Argentino, digamos. Sí, dice que en Argentina y en otro país más. Pero sí. Nombró a Argentina por algo de fogosidad él. Sí, porque le quiso dar un beso a un amigo y como que pará, ¿qué suena? Claro, ¿qué haces? Y entonces dice, como que en vídeo todos deberíamos ser como los argentinos. Eso es una costumbre muy nuestra, le darnos un beso para saludarnos. Sí, sí, claro. Sí, sí. Un abrazo. También, sí. No le gusta cuando le dan la mano o abrazos. ¿Viste cuando te dan la mano y es débil el apretón? Yo tenía un amigo que se enojaba. ¡Dá la mano fuerte porque si no soy un falso de mierda! Bueno, pero ya te la di blanda. ¡Ya soy falso! Me rolear, no te banco. Ahora me va a creer si te la doy fuerte, voy a ser un falso. Pero bueno, esa era la discusión siempre. Saludo a Rolo. Ah, mira. Dice, si tenés, si das la mano a sacarme a la mano. No, no me lo doy. No tenés obligación de saludar. Vos tenés que comer por dos. No, come, come, come. Sí, estoy comiendo. Si me lo tiran todo a mí, boludo. Vos decís, si te dan la mano blanda, vos no tenés la obligación. No, o sea, si no tenés obligación de saludar, ¿para qué das la mano blanda? No la des y listo, decís hola. Eh, pasa que no darla es medio... Si te estiran la mano, le tenés que estrechar la mano. Eh, si no me dio un... Si te dan así, hola, ¿qué tal? No, capaz que te obliga al otro a que le des la mano. Claro, hola, ¿qué tal? Y se presenta ahí, te da la mano, se la tenés que dar. No, aparte, el que te da la mano fuerte, si vos se la da blanda, te la deja ahí toda doblada. Te la dejas toda machucada, más vale darla fuerte. Yo teníamos uno, que me acuerdo que era el hermano más grande de un amigo, que el loco iba a gimnasio y todo, y cuando te daba la mano, así como... Mucha fuerza tenés. Ahí viene el rulillo, la mano lo hago y te hacía golpear los dedos, está apretado. Era muy heavy. Ya, muy fuerte, hijo de su madre. ¿Tienes algo más, Pau? Sí, sí. ¿Lo cortamos? No, 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 tranquilo, tranquilo. Bueno, nada, y habla de los besos sexuales. Los besos en la boca... A veces se te pone interesante. Sí, sí, se te pone picante. El beso en la boca es un beso más íntimo, placentero y sensual que muchas poses sexuales. Que muchas prácticas... Era un romántico igual. Pero el beso, digamos, en muchos lugares. En general, querido, en general. El beso en la boca está hablando. O sea, no sería el cunilingüe, digamos. Para decirlo de una manera académica. Capaz que sí. Académica. Bueno, eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿El beso en la boca juega más que prácticas sexuales? Bien pedido. No, para mí no, tampoco. No, es cierto que cuando... También que acompañes. Cuando es el beso con alguien nuevo... Es muy lindo. ...es mucho más apasionado que con el de siempre. Espero que no quede escuchado. Eso aplica a todo. Claro, sí, sí. Hay que dormir más fuerte. Ya tiró que se puede ir con Luciano Pereira, que le queda un crédito y que... La cagó acá, la cagó acá. Vos querés dormir en la calle. Lo gastó acá el crédito que tenía, boluda. Sí, sí, sí. Y eso que le hice el ejemplo al revés. Bueno, por eso la puse a ella. Igual está saturada con la nena saltando. Ojalá que no lo haya escuchado. Chequeando el celular. Cambié la cerradura. Dele, Lauro, dele. Tristeza. No escaparle a la tristeza. No se puede estar siempre feliz. Eso que vemos en Instagram. Muy bien. Están todos contentos. Hay que transitarla. Sí, dice que en la casa de él, él vive la tristeza, porque eso lo potencia, le da creatividad para crear. Le da mayor sensibilidad y le sirve para aprovechar a reflexionar. Excelente. En momentos de tristeza compuso muchas canciones, que no necesariamente eran tristes, ¿no? Tal cual. A mí me pasaba eso con la serie This Is Us. Sí, sí. A veces yo necesitaba tristeza, necesitaba reflexionar. Y cuando se iban a dormir me ponían a ver un capítulo de This Is Us. A mí me pasó con Pink Floyd. Mucho eso, sí. Pink Floyd me marcaba. Era como que tenía ganas de estar triste y sumergirme en Pink Floyd, por ejemplo. Más en lo musical. Pues sí, película también. A mí me pasó con Boja Horstman. Boja Horstman también. Oh, por Dios. Era mucha, mucha. A pesar de estar hecha en dibujo, tiene un existencialismo que por momentos es re denso, re profundo. La última temporada. Es más, creo que es en dibujo para hacerlo un poco más llevadero. Sí, sí, porque si no es... El vacío de él, las cagadas que se mandó en la vida y que estaba... Las adicciones que tenía. Aún así, es una serie optimista. Sí, sí, sí. Eso es lo que pasa, pero... Pero tiene momentos muy fuertes. Sí, sí, sí. No la vi, no la vi. Boja, bomba, una bomba. Y olvídese que es en dibujo, porque la verdad que es tremenda, es tremenda. Nada más va en lo que es profundidad y depresión, va metiéndose cada vez más, más. Sí, sí, es vertigino. Sí, sí. La vida de él, en el pasado. Los padres, vos, esos padres. Sí, sí, sí. Ni una, por favor, la vieja. Muy bien hecho. Sí, muy bien hecho. Bueno, en esto de la tristeza, él dice que le gusta estar solo, pero no en soledad. O sea, puede estar acompañado de gente, pero estar solo en su mundo. Creando, por ejemplo, escribiendo. En un aeropuerto con su familia volviendo de vacaciones, sacaba y estaba solo, concentrado en eso, enfocado. Y él dice que no hay que confundir estar solo con la soledad. Y no hay que confundir tristeza con la pena. Que yo interpreto que la pena se refiere a depresión, ¿no? Claro. Porque dice, la pena ataca el alma y arrasa con todo, con las ganas de ser, de estar y de vivir. Es decir, que es depresión. Así que una cosa es transitar la tristeza y otra cosa es pasarse al otro lado. No le daba nada a este muchacho. ¿Cómo? No le daba nada en particular, con virulencia. Porque siempre generalmente son los malgados. Con ayudín, dice yo. O borrachinos. Habla de su etapa de drogas, pero de la esquiva. Porque cuenta que empezó a tomar alcohol de muy chiquito. Que fumó porro. Y después vos te imaginás lo otro. Habla, dice obviamente que se drogó. Que yo cuento, por ejemplo, que en la época, cuando se terminó el franquismo, él no lo vivió, ¿no? Certo. Esto se lo cuenta, no me acuerdo el nombre. Era pibe. ¿Vieron Amores Perros? Sí. Lucha de Gigantes. ¿Cómo se llama el que hizo Lucha de Gigantes? Bueno, esa canción. ¿Sabes la canción que estamos viendo? Ah, una canción. No, no, la verdad que me mataste. La peli sí me acuerdo. La de García Bernal. La de Iñárritu, sí. La primera. Lucha de Gigantes, me la pasó un amigo y dice, esta canción, cada vez que la escucho. Es de Jarabe Palo. No, no, no. Es de un tipo, no me acuerdo el nombre. Un artista mexicano. Bueno, sí, mexicano. No, español. Muy reconocido. Muy reconocido y muy admirado por muchos músicos. Y entonces él dice que... Nacha Pop, ¿puede ser? Nacha Pop la interpreta. La interpreta. Pero la escribió algo que creo que se llama, el apellido es Vega, Antonio de Vega o algo así. Bien, bien, bien. Bueno, la cuestión es que... Antonio Vega. Sí, Antonio Vega. Vega Tallés. El tipo cuenta que cuando termina el franquismo, se liberan todos y dice, el más pancho tomaba cocaína. Acá luego que era postra en la heroína. Claro, ya sí. Y arrasó con esa generación. Con una generación entera, sí. Él, entonces, Pablo, lo que dice es, ya cuando llegué yo, no estaba la heroína, a pesar de que se llevó alguno de mis amigos. Y dando a entender como que todo el resto lo probó. Incluso muchas drogas legales de farmacia. Él dice, te nombra un montón de como 20 drogas, que no sé, las picarías, no sé, como las... Sí, sí, las pican y las meten en un vino, ¿sabés qué? Con un champán, de lojete. Así que, pero bueno, eso se terminó y él, en parte, le echa la culpa a esa etapa de su vida a tener el cáncer. Dice, seguramente que eso influyó para que hoy tenga esta enfermedad. O sea, se arrepiente fuerte, se arrepitió fuertemente. Sí. De haber maltratado su cuerpo, ponele, por decirlo de alguna forma. Sí. Ponele. Bastante. ¿Y sí? Se lo respeto, no lo respeto, tenemos que terminar comiéndolo gusano. Y dijo una... Depende de perspectiva de cada uno. Sí, 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 tal cual. Además, con el diario del lunes hablamos todos, a ver. No, tal cual. Pero, viste, por ahí uno con esa de buscarle la explicación. Sí. Sí, aparte, por lo que estaba leyendo, el tipo de cáncer que tenía él era re jodido, era una que medio que volvía todo el tiempo. La primera operación le sacaron 17 tumores. Claro, claro. Pero después empezó a tener una traga a otra, una traga a otra, 12, 13, y le sacaban a más de 10 cada vez que lo abría. Claro, pero ya lo dejaron vacío. Sí, medio, por lo que sí. Dejó una lista con 20 mandamientos. A ver. El primero es saber vivir el presente. Un poco lo que hablamos. No perder el tiempo pensando en el futuro. Un poco lo mismo. Muy difícil. Dejar de creer en la suerte y creer en nosotros. Muy bien, me encanta ese. Dejar de hacer montañas de granitos de arena. Que la tristeza nos dé ganar. ¿Qué quiere decir ese para el anterior? Dejar de hacer montañas de granitos de arena. Una montaña de granitos de arena no sirve para nada. Claro, se desmorona. Se desmorona, sí. Se desmorona, se cae, no. Construir sobre cosas sólidas o apostar a lo que vale la pena. Entiendo yo que... Claro, exacto. Dedicarle el tiempo a lo que vale la pena. No a las pequeñas pelotudeces, una suma de pequeñas pelotudeces que en definitiva no te van a dar una montaña, sino que capaz agarrá 12 rocas de cosas importantes y hace algo firme. Eso es lo que yo entiendo. Exacto, sí, sí. Que la tristeza nos dé ganas de reír. Reírnos mucho. Cantar en la ducha, en los bares, en las bodas, en las cenas donde nos apetezca. Yo la verdad que no canto mucho, pero hace un tiempo que ahora lo llevo a los chicos al colegio y le pongo canciones y canto. Yo también las torturo de la misma manera. Canto horrible. Es que hermoso cantar. Yo también las torturo. Qué difícil que es cantar. Yo no llevo ninguna nota, no llevo nada. O sea, soy un desastre. Es más, a la más grande ya le estoy tratando de inculcar en una pequeña cultura musical. Muy bien. Se está complicando porque está llegando a los ocho, ya a la amiguita le dicen ponetini, ponete, ponete, ponete. Pero bueno. Igual te digo, si llegó a los ocho y le dicen ponetini a los ocho, es un montón. No, no, no. Mi hija tiene cuatro y le dicen bailatini. El otro día, claro, la más chiquitita que tiene cuatro ya me lo dice. Creo que voy a bailar. Influenciada por la más grande, aparte, además calculo. Pero sí, me habla de Tini, Carol G, Nati, Natalia. Qué difícil que va a ser mi vida. Yo trato de que escuche Marilina Bertoldi de último. Muy hippie, muy grande ya. Sí, sí, sí. Muy, no, no. Sí, 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 demasiado. ¿Qué más ahí? Barbie, no de Karate, no sé. Perdón. No, no, no. Aprender a decir te quiero, que nos besemos y nos toquemos, que nos escuchemos tanto como sepamos compartir el silencio, que nos queramos a los demás y a nosotros mismos, que nos peleemos lo menos posible. Estar enfadado es una enorme pérdida de tiempo. A la mierda, el orgullo y el ego. Sí, eso sí. Que nos dejemos de hacer ver lo que somos que no sirve para nada. Que le perdamos el miedo a la muerte, pero también a vivir. Esa me gustó. Miedo a vivir. Miedo a vivir. Ah, no. Muchas cosas dejamos de hacer. Mucha gente tiene miedo a vivir. Sí, es cierto. Sí, sí, las cosas que llevan, justo el otro día Charlie hablaba, una grabación vieja de Charlie que decía, a mí me acusan de no ser normal, de ser anormal. Me dice, pero yo en mi anormalidad, cuando me pasa algo malo, me dice, estoy mucho más preparado para superar eso que la gente normal, que sale un poquito de la normalidad y se va y colapsa. Y colapsa, se va toda la mierda, un tipo como Charlie, que a lo mejor tiene una vida bastante más prolija y como que... Te da cintura. Lo afecta menos a una situación crítica. Sí, sí. Creo que tiene que ver, no digo falopinas y como Charlie, pero sí... No hace todo lo convencional. Pero claro, ese miedo a la convencionalidad un poco también. Sí. Que decidamos por nosotros mismos, que a mal tiempo buena cara, que la vida sea siempre un sueño. Él hablaba mucho de soñar despierto y que a la vida le demos calidad porque belleza le sobra. Toma. Es hermoso, es hermoso y salvo que tenga algo más. No, lo recomiendo. Me quedo con esto. Nos podemos despedir con él. Porque aparte, qué sé yo, un tipo que le tocó pasar lo que le pasaba y que sabía que se iba, a pesar de todo dejar ese mensaje, es bastante esperanzador. Así que bueno, gracias Lauro por la columna de hoy y ya sabe que cuando quieras, si traes estos pochoclos, cuando... También se acepta picada, ¿no? Te damos la llave del programa. Sí, sí. Me gusta el lugar que está ocupando, a veces no lo traigas más, a veces que traes. Sí, sí. Somos gente muy open. Supero como el alumno, supera el maestro. Una vez más, hasta luego. Nos vamos al corte, Gerard. ¿Con qué nos vamos? Con Tiesto, ¿no es? Me quedé colgado pensando lo que estaba diciendo Lauro. La verdad que interesante el bloque. Vamos a ver qué nos quedó por acá. Nos quedó Chill Mafia. Bien. Con Gaster... Justo, unos catalanes. Ahí vamos con eso.